¿Fiebre de heno? Sí. ¡Ja, ja! Enredados es la película animada número 50 de Disney. ¡Lynn! ¡Royna! ¡Corre! Viven una gran aventura. Al acompañarlos a lo largo de la película, terminas dejándote llevar. Es muy divertida. ¡Au! ¡Au! Todos los detalles que siempre han amado de Disney los verán en Enredados. Enredados nos cuenta sobre una joven que se libera. ¡Wow! Eso no preciosa. Nada del pasado. Hay una mujer llamada Madre Gothel. Rapunzel fue secuestrada por Madre Gothel y crece creyendo que de verdad es su madre. Si ella tuviera un bigote, se pondría a retorzarla así. Genial. Yo soy la mala hora. No la deja ir porque necesita el cabello para conservarse joven y bella. Y Gothel la esconde en una torre aislada que está en medio de la nada. Ella quiere salir y explorar el mundo, pero no puede. Ha pasado toda su vida encerrada. Sin embargo, Flynn Rider, el ladrón más famoso del reino, decide esconderse en la torre. Solo saldría. Flynn le ayuda a escapar de la torre. ¿No vienes, precioso? Y hacen un viaje lleno de aventuras. Ahora los dos están juntos. Sí, es cierto. Hay que irnos. Hay persecuciones, peleas y escapes osados. ¡Ten! ¡No! Eso básicamente dice todo. Así no es mi nariz, ¿o sí? Zack Levi interpreta a Flynn Rider. ¡Diviértete en prisión! ¡Voy a extrañar mucho tu risa! Cuando Zack vino a la audición, no dejó de hacernos reír. Flynn Rider no es el típico héroe de Disney. ¿Qué tal? Flynn es el guapo bandido. Arte imitando vida. Quieta, preciosa. Rapunzel. Salud, linda. Rapunzel es interpretada por Mandy Moore. Una chica con múltiples talentos. He pasado 18 años frente a una ventana. Rapunzel es única en su deseo de vivir. No es posible. ¡Sí lo hice! Me fascina cuando una historia tiene un gran villano y Enredados tiene una gran villana. No vuelvas a desear salir de esta torre. Nunca. Madre Gothel es interpretada por la increíble estrella de Broadway, Donna Murphy. Adoro el hecho de que es una dama glamorosa, pero también es peligrosa. ¿Pero qué has hecho? Maximus. Maximus es el caballo del líder de los guardias del palacio. Es como un sabueso. Puede olfatear cualquier cosa. Es increíblemente listo. Sabe luchar. Yo no sé hacerlo. Y él y Flynn no dejan de pelear en toda la película. ¿Te digo algo? Creo que nunca hice algo más extraño. ¿Te parece dos de tres? El mejor amigo de Rapunzel es Pascal, que es un pequeño camaleón verde. Preguntar sobre tu rana me asusta. Camaleón. Lo que sea. Y molesta a Flynn en toda la película. ¡Deja de hacerme eso! ¿Hueles eso? Creo que te huele a hombre apestoso y la otra huele a hombre súper apestoso. Pero el olor me hace pensar en el color marrón. ¿Tú qué dices? Entre los personajes más graciosos de la película están los rufianes de la taberna. Soy Rufián del Garfio. Él es un villano, pero tiene un lado tierno y también tiene un sueño. ¡Gracias! Solo faltas tú. ¿Perdóname? ¿Cuál es tu sueño? ¿A quién interpreta y cuál es su aspecto? Siguiente pregunta. Su nombre es Rufián Arigón. Tiene un gran corazón, pero ellos son rudos. No te metas con ellos. Brazos así. Brazos así. Rodillas separadas. ¡Separa! ¿Separadas? ¡Ah! Es una gran aventura porque recorres todo un reino, viajas por varios escenarios, conoces a diferentes personajes. La película es increíblemente hermosa. Tiene acción, comedia, personajes fantásticos, todos los ingredientes para crear una experiencia inolvidable. ¡Cuidado! Anda, ve por tu sueño. Eso haré. Tu sueño apesta, se lo decía ella. ¡Suscríbete al canal!